Estamos aquí en este día donde estamos hablando también de tus pasiones, de tus colecciones. Hacelo en el WhatsApp, dejanos allí tu mensaje. ¿Alguna vez seguramente coleccionaste algo? ¿Alguna vez te sentiste fana de una serie o de alguna cuestión? 11 38 70 74 85, estamos hablando con un fanático de Star Wars. Bueno, Agus querido, entonces, explicabas lo del 4 de mayo y quedó pendiente por qué algunas personas no consideran que ese sea el día de Star Wars. Te voy a decir lo que pienso, es medio forzado, porque parece que dice... Es un poco forzado, sí. Es forzado el 4 de mayo. Es un poco forzado. ¿Hay algo con más argumento para celebrar un día de Star Wars? Hay algo con más argumento, pero tiene un contraargumento bastante fuerte, y es lo siguiente. La gente por ahí, bueno, los que son medianamente conocedores de Star Wars, recuerdan que la primera película que se estrenó en los cines se estrenó en 1977, y la segunda en 1980. Y la gran mayoría de la gente piensa que en el medio de eso no hubo nada, y en realidad sí hubo algo. Hubo otra película, barra, si no fue una película de cine, pero fue una película al fin, que se llamó Star Wars, el especial de Navidad. Fue la traducción, Holiday Special, fue el título en inglés. Se cuenta la historia de algunos de los protagonistas de la primera película de Star Wars en lo que se llama el Día de la Vida. El día en que se celebra la vida en el universo de Star Wars. Y ese día es el 17 de noviembre. Entonces, para muchos fanáticos, en realidad el Día de Star Wars es el Día de la Vida, que es ese 17 de noviembre. Lo que pasa es que ese especial de Navidad fue tan malo, que ahí viene el contraargumento, que mucha gente no lo quiere reconocer como parte del universo de Star Wars. Hay muchísimos fanáticos. ¿Qué pasa, Caro? ¿Qué pasa? No, totalmente, eso iba a decir. Fue malísimo. Fue muy malo. Realmente... Hay parodias, de hecho, hay cuentas parodias que lo parodian, ese especial de Navidad. No te gustó tampoco, fue malo por... No hay discordancia allí. Ok. Y, Agus, contame algún detalle de los que no se sepa, que solo conozcan los fanáticos de Star Wars. A ver, cosas de la filmación, de la historia... Bueno, a ver, hay... Lo que suele pasar en varias películas, también ha pasado en Star Wars, que es que lo que terminó saliendo en el cine, por suerte, fue algo muy bueno, pero en el caso de Star Wars, en la película original, la primera, a días del estreno, dicho esto por varios de los que estuvieron participando en la producción, etc., lo que estaba listo era bastante desastroso, y fue la esposa del creador de Star Wars, de George Lucas, la que, de alguna manera, salvó las papas, vamos a decir, y propuso unos cortes de edición diferentes, y le dio como otro tono a la historia, y con eso se estrenó. Si no fuera por esta señora, que después se terminaron divorciando, inclusive, la coincidencia es que Star Wars no habría sido lo que fue. Qué barro. Lo debemos a ella, digamos. Sabés que hay una historia también con Disney, creo que la mujer de Walt fue la que le puso el nombre, por ejemplo, a Mickey. Me parece que vino también... Ah, mira, no sabía de eso. Y viste que las mujeres que están acompañando también a hombres trascendentes en la historia, generalmente han tenido una fuerza importante, ¿no? Totalmente, absolutamente. Sí, sí. Ah, sí que, mirá vos, se lo debe esto a la mujer de George Lucas. Correcto. Grandísimo, George Lucas. La ex-mujer, sí. Sí. Sí, decime, ¿quién crees que hay como el principal coleccionista de Star Wars? ¿Existe alguno que se destaque en el mundo? Hay, a ver, el tema del fanatismo de Star Wars tiene, por supuesto, mucho que ver con las películas, series, libros, cómics, etcétera, pero tiene muchísimo que ver con el coleccionismo y tiene también mucho que ver con lo que se llama el cosplay, o sea, disfrazarse de personajes, asistir a convenciones, etcétera. Pero es como que el coleccionismo de Star Wars es lo más característico porque Star Wars en eso fue algo muy, fue pionero lo que hizo George Lucas, de apostar más al merchandising, digamos, a lo que eran los juguetes relacionados con la película que a la película en sí mismo. De hecho, él su imperio lo construye en base a las regalías por los juguetes, y no tanto por las regalías por las películas. Entonces, como que el coleccionismo de Star Wars a nivel de lo que es juguetes es lo que más emparentado está al fanatismo conectado con las películas, ¿no? Es esa manera que tenemos los que somos coleccionistas de conectarnos siempre con ese momento de la infancia en el que uno fue muy feliz, y por lo menos hablo por mí, entonces para mí cada vez que me siento a jugar con mis juguetes de Star Wars, o a mirarlos, o a sacarlos una foto, o lo que fuera, vuelvo a ese momento. Y un poco se conecta con lo que hablábamos antes. Cuando vuelvo a ese momento, estoy mejor, y si estoy mejor, todo mejora, digamos, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con eso también. Con cuidar un poco a ese niño interior también, ¿no? Como decimos. Absolutamente. Oíme, ¿y vos qué cosas posees como coleccionista de Star Wars? ¿Y qué cosas te gustaría tener? Pero en particular estoy en lo que es, lo que se llaman figuras de acción, muñequitos. Yo les digo muñequitos porque así les decía cuando era chico. Ahora se les dice más figuras de acción porque se les quiere dar un título más adulto, si se quiere. Y eso es lo que a mí me atrapa. Hay gente que se dedica a coleccionar materiales originales de las películas. O sea, rastrea cascos, rastrea, no sé, sillas, mesas, sables, lo que fuera que usan en las películas y trata de coleccionar ese tipo de cosas. Yo, en particular, estoy más en lo que son los muñequitos, que es, digamos, la manera más económica, si se quiere, dentro de lo que es un hobby de este tipo, de acercarse al fanatismo, ¿no? Porque conseguir cosas originales de las películas para coleccionar es bastante más caro. ¿Y qué es lo más difícil que viste de conseguir? Porque se hicieron pocas cosas, hay pocos girando en el mundo. ¿Cuáles son las piezas de colección de los fanáticos de Star Wars más codiciadas? A ver, hay, en particular, todo lo que es muñecos originales de los años 78 en adelante, todo eso se ha puesto cada vez más difícil de conseguir. Se consiguen todavía cosas, es difícil de conseguirlas cerradas, sin abrir. Y dentro de todo eso, hay un muñeco en particular, que es como el santo grial de todas las colecciones, que es de un personaje de Star Wars que se llama Boba Fett. Y es un muñeco, Boba Fett tiene la característica de que carga siempre con una mochila, con un torpedo. Y en su momento, se fabricó ese muñeco y el torpedo, al presionar un botón sobre el muñeco, el torpedo se disparaba. Y eso se fabricó en una cantidad muy limitada, se habla de dos unidades, nada más para una muestra, una muestra de una convención de juguetes de la época, y después se determinó que era muy peligroso eso para los niños, porque podían tragarse el torpedo jugando. Entonces se discontinuó ese muñeco, y hoy, al día de hoy, conseguir un Boba Fett original con el torpedo, con esas características, es prácticamente imposible, porque nadie los está vendiendo, pero se calcula que el precio de algo así ronda más o menos los 120.000 dólares. ¿120.000 dólares? Aproximadamente, sí. Pero es una pieza muy, 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 muy particular. O sea, normalmente no valen eso los muñecos de Star Wars, ni siquiera los viejos. En este caso, como se produjeron tan pocos, bueno, el costo es otro, ¿no? ¿Y cuánto sale una leia común, digamos, de los años 70, 80, un Darth Vader común? ¿Cuánto salen? Dependiendo de si está abierta, a ver, tenemos que pensar en que hay muñecos que están abiertos, que están completos e incompletos, o sea, porque tenían sus accesorios, sus armas, sus vestidos, etc., y diferenciarlos de los que están en su bolíster original. Una leia en su bolíster original, hoy por hoy, en buen estado, hoy estamos hablando probablemente de unos 1.000, 2.000 dólares, tranquilamente. También hay que pensar, que tiene que ver también con el coleccionismo, que una cosa es conseguir una leia cerrada, fabricada por Kenner, que fue el fabricante original de los juguetes de Star Wars, versus, por ejemplo, conseguir una figura de Star Wars fabricada por Top Toys, en Argentina. Es algo mucho más raro encontrar una figura de Top Toys en su bolíster cerrado. Sí. Un Chewbacca de Top Toys. Ah, mirá, cotiza más eso. Exactamente, porque Kenner en Estados Unidos fabricó, siendo el ejemplo de Chewbacca, no sé cuántos, decenas de miles de Chewbacca, y Top Toys en Argentina fabricó muy poquitos. Claro, es una rareza mundial. Y lo mismo se repite en diferentes países, exacto, se repite con México, una marca que se llama Lidilei, se repite en otra marca parecida. Pero tenían las patentes originales, claro, tenían las licencias originales, entonces son juguetes originales, fabricados en otros lugares fuera de Estados Unidos. Mirá vos. Exactamente. Sí, decime, Juan. Agustín, Juan Sixto te habla, buenas tardes. Juan, ¿cómo estás? Adrián, muy bien. Adrián hablaba del concepto filosófico de Star Wars, ¿no? Pero también, que fueron futuristas, pero también desde la tecnología. Yo veía los hologramas en Star Wars, que hoy no es una locura pensar en un holograma. Digo, el indio Solari tocó con los fundamentalistas de forma holográfica. Claro. Ava. Ava, tal cual. Elvis Presley. Michael. Tal cual. O sea, el holograma es cosa nuestra, y esto lo vimos en Star Wars hace 30 años atrás. ¿Qué otros tipos de adelantos tecnológicos se encuentran en Star Wars y los tenemos hoy a mano? Bueno, el holograma es un punto que sí que se ha venido desarrollando muchísimo. Viene de más atrás. En Star Wars viene de, digamos, van a ser más de 40 años. 40, claro. Y es algo en lo que se pudo avanzar. Después hay ciertos avances que en Star Wars existen, pero que están siendo muy difíciles de llevar en la práctica, que son, por ejemplo, los sables láser. Sí. Existen prototipos. No el sable láser en el sentido de que uno puede hacer daño con eso, sino de que la luz... Es difícil, prácticamente imposible contener la luz. Claro. Es un sable de luz que se vea como en las películas, que es muy difícil, pero ya hay prototipos que se le acercan bastante. Eso se está logrando y es una cuestión, yo te diría, de años. Qué lindo, un cuchillo así para la casa, ¿no? Sí, se están haciendo más a nivel juguete, digamos, que no generen daño, pero podría ser, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Y son ese tipo de cosas en donde por ahí la ciencia ficción avanza muchísimo, o autos voladores, pero no tipo aviones. Claro. No sé si recuerdan de la escena de Luke, que andan, lo que llaman un land speeder, es un auto que flota sobre el pavimento, digamos, no tiene ruedas, ese tipo de cosas. Como una especie de dron ahora, ¿no? Que hay prototipos... Exacto, como una especie de dron, digamos, todo derivando más que nada por ese lado. Es decir, hay muchas cosas que podrían en algún momento ni hablar de temas que hoy por ahí son imposibles, como viajar a velocidad de la luz, etcétera, que también es algo que ocurre, ¿no? Sí, y la última, Agus, vos tenés hijas, como yo, adolescentes, ¿tus hijas están enganchadas con Star Wars, recibieron esa pasión, o Star Wars es de nuestra generación, es de los grandes que tenemos todavía ese corazón en la infancia y en la nostalgia? A ver, es más de los grandes que de los chicos, pero los chicos de a poco se están enganchando. En el caso de mis hijas, la mía más grande está mucho más enganchada que la más chica, pero las dos tienen mucho cariño por Star Wars y nos sentamos a ver series juntos y películas y etcétera. Pero sí es cierto que es mucho más algo de los que tenemos, digamos, de 30 para arriba, y por eso es que Disney está trabajando como está trabajando, tratando de empezar a captar este público más joven. Porque, digamos, si uno quiere mantener viva la llama de Star Wars, tiene que empezar a captar el público más juvenil. Y de ahí, muchas de las series actuales, animadas y no animadas, que sin perder la esencia de Star Wars, buscan apuntar a ese público. El problema que yo veo es la inmediatez, ¿no? Con la gente adolescente de esta época, como que todo tiene que ser inmediato y consumen lo que quieren consumir y automáticamente cambian y consumen lo siguiente. Entonces es difícil captarlos y de alguna manera decir, bueno, más allá de que uno pueda cambiar sus gustos y etcétera, me quedo con esto como una base de mi fanatismo y un apego. Es difícil generar ese apego respecto a lo que pasaba en nuestra época, ¿no? Pero me parece que lo están haciendo bien, lo están de a poco logrando. Yo tengo muchos hijos de amigos, hijos chicos, ¿eh? Hablo de 5 años, 6 años, que son fanáticos. Y vienen a mi casa y ven mi garage y ven los juguetes y se quedan fascinados y se quieren quedar jugando. O sea, esa parte lúdica en el ser humano todavía existe. Está. En los chiquitos está. Por último, Agus, vos... Estar como padres es aventar eso, ¿no? Digo, que por último, vos vendés elementos de Star Wars, te dedicás a esto ahora de lleno, pasame tu... pasale a la gente, tu Instagram, o cómo pueden conseguir... Sí, yo me dedico a la... sí, a la compra-venta de juguetes, digamos. Me terminé dedicando a eso junto con mi profesión, que soy abogado, que es para otro carril, pero cada vez le dedico más tiempo a lo que es el intercambio y compra-venta de juguetes. En Instagram es arroba mercadotoys.ar. Para que lo voy a anotar. Arroba mercadotoys.ar.ar. Y en Facebook lo mismo. Estamos en Facebook y estamos en Instagram. Y no es solamente Star Wars, por eso el nombre es Mercadotoys, o de juguetes en general. Ah, ok. Digamos, es Star Wars, pero también es Marvel, y es todo lo que es DC, que sería Batman, Superman, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. La pasión se fue expandiendo. Mi corazón está con Star Wars, pero a nivel juguetes todo me atrae. Qué bueno, qué bueno. Agus, gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo grande. Sí, por escucharme, gracias. Gracias. Agustín Yavedoni, en directo desde Miami. Que la fuerza te acompañe, Agus. Hasta las 17, nunca es tarde, con Adrián Noriega, por Nacional. Soy Gladys, de General Roca Río Negro. Soy Mario, de Cañuelas. Soy Alicia, de Santa Rosa, La Pampa. En toda la Argentina. Estoy muy feliz escuchándolos a ustedes. Radio Nacional. Les mando un abrazo muy fuerte. Tu radio.